Ante la estrategia de promover a México a nivel internacional por parte de la Secretaría de Turismo a través de su plan integral con el portal Visit México, empresarios de Puerto Vallarta opinaron que esperan que esto funcione para seguir atrayendo turistas al país y por consecuencia este destino y Riviera Nayarit sigan registrando números favorables. El presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos, mencionó que todas las estrategias que vengan a abonar a la promoción turística son bien recibidas. Sabemos que es una plataforma que trae varias bondades, entre ellas incluso primero la promoción, posteriormente esta también nos va a servir para hacer un sondeo, un análisis del éxito turístico que estamos llevando de manera local en los municipios, en las zonas de playa, en los pueblos mágicos, en fin. Esta plataforma podrá darnos algún resultado, parámetros de éxito si la consultamos. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva Hernández, dijo que es positivo que surja ese mecanismo, pero es una iniciativa que no tendrá los alcances del trabajo que realizaba el Consejo de Promoción Turística de México. De nada, a esto qué bueno que se hizo, pero yo creo que lo que vamos a hacer en cada región es lo que debe de prevalecer, bolsas particulares, entrarle ahorita, precisamente cerramos con el Ejecutivo la posibilidad de buscar que esa aportación sea peso a peso con el Gobierno del Estado, que busquemos la figura jurídica para que sea voluntaria, porque si metemos un impuesto, nos vamos a tardar y que sobre todo sea deducible. Entonces, bueno, yo creo que ese es un buen avance. De acuerdo con Marco Sachar, presidente de Visit México, en la plataforma, que contará también con una aplicación, los empresarios del sector podrán ofrecer productos y servicios, mientras que la sector obtendrá estadísticas sobre las tendencias de viaje de los usuarios con el propósito de adaptar las necesidades de promoción para cada destino. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias!